Los chilenos hemos sido testigos de las marchas multitudinarias con el slogan No Más AFP. Políticos de todos los sectores y el gobierno se ocupaban urgentemente del tema. Se generaron reuniones, se formaron comisiones y hoy todos hablan de cómo podemos mejorar nuestro sistema de pensiones. Estupendo, muy bien, qué bueno. Pero qué diferencia más profunda existe con la situación de los niños, niñas y adolescentes de este país y especialmente los más vulnerables, los que duelen más, que como no salen a la calle a protestar no tienen voz, ni llegan a las esferas de gobierno o de los parlamentarios. No son votos, por tanto, no tienen prioridad en un sistema como el nuestro, alejado de valores. Pero no todo está perdido. Hace algunos días el Instituto Nacional de los Derechos Humanos señaló que iría de observador a algunas casas del Sename. Lo que me alegra mucho, pues lo hemos pedido y solicitado en varios medios de comunicación. Es grave la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en estas casas de resguardo dependientes del Estado. Pero como no queremos quedarnos simplemente en el diagnóstico, sino señalar medidas concretas que el Estado de Chile debe implementar y que fueron recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el año 2007, sí, como usted escucha, hace nueve años. Veamos qué se le dijo a Chile. Primero, preocúpese de la coordinación y eficaz de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Genere un Consejo de Ministro para la Infancia y Adolescencia con un marco institucional y doten los de recursos. Crea un sistema integral de recopilación de datos sobre la aplicación de la Convención. Los datos deben englobar a todos los menores de 18 años con énfasis en los grupos de niños necesitados de protección. Hoy sabríamos cuántos fallecimientos de niños han ocurrido en esas casas. Establezca medidas para ofrecer una protección especial a los grupos vulnerables de niños y niñas adolescentes, generando distintas medidas de prevención o rehabilitación si fuera necesario. En todas las políticas públicas que implemente como Estado, referidas a estos temas, incorpore plenamente el principio del interés superior del niño. Además, le dice a Chile, promueva y aplique en los procedimientos judiciales y administrativos el principio del respeto de la opinión del niño, el derecho a ser oído. Un punto de máxima relevancia recomienda que el Estado ofrezca más apoyo a las familias con el objeto de impedir que se vean separadas de sus hijos, por ejemplo, en forma de servicios de apoyo psicológico, orientación para la crianza y prestaciones financieras. Con respecto a instituciones como el Sename, que llama hogares de acogida, solamente deben verse como formas de tutela alternativa, como medidas de último recurso, eso sí, con el financiamiento suficiente y el control adecuado que hoy día no se ve. Como verán, no hay necesidad de hacer reuniones urgentes o muchas comisiones para saber lo que hay que hacer para respetar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Y a pesar que ellos no salen a la calle a protestar, está claro que tampoco pueden esperar.